La organización aseguró que desde 2016 hasta la fecha, 44.500 mujeres han sufrido desplazamiento forzado, 35.000 han sufrido confinamiento, 8.800 han sufrido algún tipo de amenaza y 2.700 han sido víctimas de violencia sexual, violencia psicológica y violencia física. Ante esta situación, la organización le pide al Gobierno Nacional ser parte de las mesas de diálogo en los territorios más vulnerables para que las mujeres puedan tener unos mejores derechos humanos en sus territorios.